¡Suscríbete! 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 Dorada, gracias por estar aquí ¿Quién más anda Acá? ¿Quién más anda acá? Bienvenida, Manny Tiene las puertas abiertas cuando él lo desee Lo sabe, desde que estaba yo en el otro canal Se lo había dicho y aquí se lo reitero Este Él casi no va a ningún Canal, entonces Este, también respeto eso Y de cualquier manera Ya les traeré sorpresas esta semana De algunos, algunos Invitades Ay, se me mueven los lentes ¿Quién más anda acá? Laumateo, Janis, Víctor Ya, ya, ya lo sabe Analicano, bienvenida mi reina Muchas gracias por estar aquí conectada Gracias, gracias, en verdad cariño Qué linda Besos para ti, para las comadres del río Visiten el canal de las comadres del río Cómo no Vamos a ver Qué más están diciendo Mi querido Tony Tamales, bienvenido amiguito Muchas gracias por estar conectado Igualmente, bonito lunes E inicio de semana para ti, amiguito Abuelita Tere, bienvenida Cariño, muchas gracias por estar aquí Besos y más besos para ti ¿Quién más anda por acá? ¿Quién más anda por acá? Bueno, aquí se andan Sí, Miriam, querida Ya estoy aquí Soy todo suyo, mi amor Aquí estoy Aquí andamos, aquí andamos Un poquito retrasado Pero, ay, amiguis Bueno, ahorita les cuento ¿Quién más anda aquí? Bueno, veo los mismos Están saludando Edith Elías, bienvenida Hermana, besitos Besos y abrazos para ti, cariño Muchas gracias por estar conectada ¿Quién más anda aquí? Gracias por tu like, mi querida Edith Gracias, gracias, en verdad You know, pasa que me atrasé Que la información Que las imágenes Todo lo que les voy a dar de noticias Pasa que no salía el chat Y me volvía loca Porque al 5 para las 4 Es cuando ya empiezan los problemas Y por eso estaba un poquito retrasado Pero aquí estoy, aquí estoy Mi querida Blanca Quibrera Bienvenida Buenas y muy calientes tardes para ti, cariño ¿A poco sí está haciendo mucho calor en California? Ay, no, qué horror Adriana Solorzano Bienvenida, cariño Muchas gracias por estar conectada aquí con nosotros ¿Quién más anda aquí? Bueno, Luz Orozco dice Linda noche para ti también, cariño Muchas gracias Eli Ángel, bienvenida, cariño Besos y abrazos Muchas, muchas gracias Vamos a ver Hola, hola, Tony Bienvenido Hasta Sheglao Bienvenida Buenas noches para ti también, cariño Muchas gracias Eh, ¿quién más anda? Dice que hice la entrada de Covevero Craso con los ricos también lloran Aprendí a llorar Es que yo no me di cuenta de que no había entrado bien el video del intro Ay, le voy a editar al rato y eso ya no lo van a ver en diferido No se preocupen Ay, qué pena Gracias, millunao Aquí ando, aquí ando Adriana Solorza, no besitos y abrazos Muchas gracias por estar aquí Silvia Flores, bienvenida, cariño Muchas gracias Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Rosy Ceballos, bienvenida, cariño Besos Dice cariñito azucarado Ay, cuánto amor Que lindes Muchas gracias Eh, dice Yanis Ferral Regalemos un like Comparte, comenta al finalizar el live Y activa la campanita Sí, amiguita Tú muy bien Tú muy bien Por recordar eso Gracias, gracias En verdad María Ramírez Ya te saludé Creo Besitos de nueva cuenta Si no lo hice Mi querido maestro Chavira Yo también te amo Te adoro Gracias por estar aquí conectado Con todos nosotros Eh, ay, ¿qué pusiste ahí maestro Chavira? ¿Qué es eso? Un chacalto tatuado Ay, qué bárbaro Eh, mi Carlos Ríos Dice Hola, mi frevilla Maravilla, hermoso Tú eres el hermoso Mi querido Carlos Bienvenido Gracias por estar aquí Eh, vamos a ver Voy tratando de ir lo más rápido que puedo Pero ustedes son más rápido que yo Eh, ¿qué? Cuenta, cuenta lo del Brian No me sé nada del Brian Y mejor ni tocar ese punto No te preocupes Mi Miriam Telles Nada más me estresé un poquito más Ya viste que andaba yo en la lela Y ay, es lunes Ay, no Mi Julia Martínez adorada Besitos, cariño Muchas gracias por estar aquí Eh, dice Luzoros ¿Cuántas como las flan servillas? Corre, corre por el boulevard ¿Pero cuál boulevard? Es aquí en la casa Ando para arriba y para abajo Y corriendo Ay, no, qué horror No me gusta Ay, ahora ya se apagó la luz No puede ser Ya Ay Ya, espero que no haya ningún más Dice el pellejo de la Rely Yelayegi Ya relájate Saco un cigarrito Tienes absolutamente toda la razón Me relajaré Porque ya estoy con mi El grupo Mi Con la comunidad más chingona del YouTube Y no me cabe la menor duda Y me da un gustazo Poder estar con todos Todas y todos ustedes Dice mi querido maestro Chavira Que quiere hablar conmigo De María Félix De parte de Ok, maestro Claro que sí Acabando la emisión Te hablo Y vemos qué onda Porque resulta Que ahorita No puedo contestar Ni recibir llamadas No te puedo conectar Estoy utilizando OBS Solamente puedo conectar Cuando utilizo StreamYard Pero sí Claro que sí Me comunico contigo Y ya platicamos Claro que sí Porque además Tú conoces bastante De eso ¿Qué más? ¿Qué más? Abogado Mendoza Bienvenido Muchas gracias Amiguito Gracias por conectarte Aquí con nosotres A esta hermosa comunidad Dice Frevilla Hermana Claro que sí Hermana Ya te saludé Adriana Solorza No Qué gusto Que es lunes Con Frevilla Ay mi Adriana Muchas gracias Qué linda Dice Marita Besos al chat Y que siga Mucha luz Y bendiciones a ti A tu invitada Y al bello chat Muchas gracias Amiguita No tengo invitada De hoy Hoy no Tere Baker Bienvenida amiguita Besotes Hasta los Estados Unidos Muchas gracias Por estar aquí ¿Quién más anda acá? ¿Quién más anda acá? Mi querida Carmen Espinosa Creo que acabas de llegar No viste Pero muchas gracias Por tu donativo Ya lo recibí Eres un encanto Te lo agradezco mucho Mucho, mucho, mucho Mami Carmen A ti Y al querido Isra Por ayudarme Muchas gracias Dice Laumateo Pozole Blanco Con salsa de chile De árbol Chamorro y pierna Qué delicia Muchas gracias Digo qué rico Ya quiero Ya quiero Aunque no pueda comer Me lo como Cómo no Anet Campuzano Amiguita Bienvenida hermosa Muchas gracias Por embellecer Esta comunidad Con tu hermosa presencia Muchas gracias ¿Quién más anda aquí? Luisa Ornelas Bienvenida cariño Muchas gracias Por estar conectada Estela Saludos Bienvenida Muchas gracias Saluditos Abogadito Mendoza Muchas gracias Por estar aquí ¿Quién más anda acá? ¿Quién más anda acá? Alba Alex Dice Felicidades Portu Muchas gracias Alba Es agradable Porque están todos Todas y todos ustedes Y hacen esto Muy agradable Ya se me olvidan Los problemas Ya que empiezo Ya que está corriendo Esto Ya sale todo A todo dar Dice La Mateo Chamorro y pierna del pozole No de los míos Ok amiga Así entendimos Dice Terebe Que ya voy a andar por acá Porque mis chamacos Ya se regresaron a México Ah pues que buena onda Amiguita Que te podamos ver más seguido Que buena onda Que buen 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 plan Mi querida Gracie Bienvenida Ya andas como yo Corre y corre ¿Verdad? Bienvenida cariño Ya relájate Ya quítense los zapatos Ya quítense el cinturón Los brasieres Todo lo que apriete Tráiganse la botana Tráiganse las verduritas Lo que ustedes puedan comer Lo que ustedes quieran comer Y vamos a disfrutar Claro que sí María Correa Bienvenida cariño Besos y abrazos Gracias por estar aquí Dice Tony Tamares El chat va 100 por hora Sí manito Este Yo creo que Como no hubo Tanto chat el fin de semana Ahorita andan Pero en velocidad turbo Deja que se les cansen los dedos Y vas a ver Dice Carlos Reos Quiero pozole Ay sí Qué rico Yo hace meses Es que no como un pozole Betty Cárdenas Dice Frevilla World Saludos Conectándome desde Coahuila Bienvenida mi querida Betty Cárdenas Besos y abrazos para ti Cali 323 Besos Adorada Cali Muchas gracias por estar aquí Dice Annette Campuzano No Hoy no está Ángel Ángel es un invitado especial Y generalmente viene los viernes Así que Hoy no Pero pues estoy yo Amiguita Así que vamos a disfrutar Ya regresó Berito Concha Besos de nueva cuenta Mi querida Vero Carmen Mejía Besitos Carmen Muchas gracias por estar conectada aquí Mi querida Berito Puebla Muchas gracias Mi Berito Tehuacán Mi Berito Chinconcuac Gracias por estar aquí Embrelleciendo Esta Esta bonita comunidad Gracias 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 en verdad Mi querida Sori Más hijadita de la vida Y de la Besos y abrazos para ti Cariño Muchas gracias Adela Valderas Bienvenida Cariño Abrazos también para ti Qué lindo que estés aquí Quién más anda Quién más anda Por acá Adriana Solorza No Muchas gracias Sí Por apoyarnos a toda esta comunidad Vamos creciendo a pasos Ajibantados Y eso está Más que perfecto Más que maravilloso Estoy muy contente Sí Mi querida Lupita Gómez Besitos Mi reina adorada Muchas gracias por estar aquí Me da mucho gusto escuchar Que ya vas mejorándote Aunque sea poco a poquito De tu ojito Qué buena onda Eh Quién más Quién más A ver A ver Van muy rápido amiguis No me dan tregua Yo que quiero llegar al final Y no puedo No puedo Bueno A todos Todas y todres Muchísimas gracias Por estar conectados Conectades Esta noche aquí Esta tarde La hora que sea En donde se encuentren Muchas gracias Mi querida Nelly De Enserio Me Vale Madre Bienvenida Gracias por tu apoyo Cariño Eres un encanto Muchas gracias Tere Vielma Bienvenida Muchas gracias Por lo de Galán Besitos Cariño Muchas gracias Por estar aquí Vamos a ver Gracias por lo de Guapa Y hoy me puse mi Mi Lacoste De edición especial De Animalitos En Peligro de Extinción ¿Quién más anda aquí? A ver A ver Que me haya faltado Ay Sandra Menjibar Besitos Besos hasta Los Ángeles Si hace mucho calor Ok Gracias cariño Que buena onda Que te gusta esta comunidad Todos hacemos esta comunidad Alejandro Irigoyen dice Cuantas chismosas veo por acá Pero si Hello Tú tampoco vendes piñas Bienvenido amigo Muchas gracias por estar aquí Gracias en verdad María Correa Manda saludos A todo el chat Besitos Querida María Correa Muchas gracias Bambele Bienvenida cariño Ya tenía rato que no te veía Muchas gracias por estar aquí conectada Besos para ti hermosa Dice hasta Cariñito azucarado Claro a cariñitos Mis cariñitos azucarades Mis maravillosos Frevillosos Les amo Mis frevilovers Gracias 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 Lupita Por recordarles de like Si amiguita Claro que si Alejandro Ya ya bueno Ya anda educado Mandando saluditos A todo mundo Maestro Chavira Yo también te quiero muchísimo Más que tu fan Soy tu admirador Tu amigo Y le mando besos A tu querida Fifi Que tanto queremos Anet Campuzano Ya te saludé Claro que si Besos y abrazos Para ti O le decías eso A alguien más Voy a ver Voy a ver Que más Que más Creo que ya saludé A todes Y si me falta alguien Por favor Díganme Mi querida Carmen Anda mandando besos A todo el chat Ay que linda eres Vamos a ver Vamos a ver Ay mi socia Misil Besitos misil Muchas gracias Por tu apoyo Gracias cariño Ok Lupita Que buena onda Que me dices eso María Elena Flores Bienvenida Muchas gracias Por estar aquí conectada Gracias Gracias en verdad Alba Alex Lo mismo Besitos A las dos Patti Montiel Bienvenida No te preocupes Apenas estamos En las salutaciones Gracias Mi querida Miro Cisne Eres un encanto Te adoro Y lo sabes Muchas gracias Por estar aquí Ay me faltan Todavía varias Dice Van que anda Con muchas labores Domésticas Por eso no estoy Tan presente Pronto me programan Para la extracción De muebles Ay Dios mío Que horror eso Espero Vas a salir bien Vas a ver Gracias abogado Mendoza Por lo que mencionas Un abrazo Para ti también Y ay Carlitos Como no Si eres un bizcochazo A ver A ver Silvia Costa Bienvenida Muchas gracias Cariño Gracias Gracias En verdad Espero que no me esté Faltando nadie Que no me esté Brincando nada Dice Luzoros Cofrevilla Acércate tu cafecito Tu refresquito Y un cigarro Y a darle Dura la información No tomo No tomo refrescos Me los prohibieron A veces Cuando me da así Mucha la ansiedad De refresco Tomo un poquito Del de mi mamá Que es sin azúcar Pero le pongo Un tercio Al vaso Y todo lo demás Es agua Entonces ya así Como que me hago La ilusión De que estoy tomando Refresco Ahorita no traje Ni té Ni café Tomé un café Hace rato Y no quise tomar más Porque luego no puedo dormir Pero estoy tomando agüita Ay se sale Este Y con eso amiguitos Pero si era yo Un apasionado De la Coca-Cola Ay se está viendo bien Si creo que si Eh Querido Enrique Díaz Fajardo Bienvenido amiguito Muchas gracias Por estar conectado Gracias 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 Ay dice Esorio Más que divertida Me di con los trabalenguas Que me dabas Hoy Si nosotros también Estábamos bien divertides Ahí Desoxirribonucleico ¿Quién más? ¿Quién más? Claudia Maldonado Besitos mi reina Muchas gracias por tu like Ay quién más me falta Ya quiero acabar Danvido Olivares Abracitos amiguito Muchas gracias por estar conectado Ay qué bonita comunidad Ay quién más me falta Ay Enrique Díaz Fajardo Lo que dices No me consta No lo sé No lo sé Abrazotes mi querida Nelly Gracias Ay voy bien atrás En el chat Voy bien atrás En el chat Trato de Marta Cisneros Bienvenida Un abrazote Para ti también Muchas gracias Por embellecer Esta comunidad Con tu presencia Bienvenida Ay dice Pellejo Viejo De la Gigi Que también le hacen Extracción de muelas A su hija Ay Dios mío Pues compra Mucha nieve de limón Para que pueda estar Tomando eso Gelatinitas Y cosas así Para que no se sienta Tan mal Ay pobres de ustedes Es un horror Yo la padecí La padecí bastante Con las muelas Del juicio Pero bueno Ya no las tengo Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya Casi acabo Ay no espérenme Emilia Medrano Bienvenida Cariño Muchas gracias Por estar aquí Bendiciones para ti También De regreso ¿Quién más? Claudia Maldonado Ah no Ya la saludé Ya la saludé No Ya no lo tengo Activado eso Desde hace rato Amiguita Ya no Tengo el chat Como va Y se me va Pero como hilo de media Relojes de colección Queridos relojes Bienvenido amigo Te mando un abrazo Muy fuerte Te queremos Sabes que te queremos Mucho en esta comunidad Voy a ver Voy a ver Adela no Aquí voy Ahí voy por orden Lo que voy viendo Cómo va saliendo Y trato de saludar A todos Y cada uno De ustedes A todas Y cada una De ustedes A todes Y cada unes De ustedes Corro 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 Y me acelero ¿Quién más? Está Dice ¿Qué? ¿Dónde compré Qué? Emilia No entendí La pregunta Bueno No me puede regresar Porque se me mueve El chat muy cañón Por cierto Hoy no veo conectada A ninguna Muchas gracias Mi Silvia Costa Qué lindo lo que dices Es una polo Nada más Nada más Y mi polvito Te agradezco mucho Tus palabras Love 2098 Bienvenida Muchas gracias Saluditos Para ti también Eh Dice La mamá Te anda carando Cariñito azucarado Que sabe a Bombón Ja 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 Ay Muchas gracias Miros Qué linda Lo que dices Eh Silvia Costa Te vuelvo a saludar Si te saludé Silvia Costa Te quiero Bienvenida Muchas gracias Por estar aquí Eh Gracias Tony Tamales Por recordar eso Eh De Enrique No me consta Lo que estás diciendo Pero bueno Ok Te creeré Porque eres el chismoso mayor Ya ves lo que salió Del negro Araiza Que nada más lo dijo El arruendero Y que quién sabe Si sea cierto No Nadie más lo replicó Eh En fin Miguel Valdés No te preocupes Te vuelvo a saludar De nueva cuenta Abrazos y besos Para ti Muchas gracias Por estar conectada Eh Ay Qué linda Miros Muchas gracias Ay 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 Jesús Bienvenida Cariño Gracias por estar Conectada Hermosa Besos Te quiero Eh Ay Ya creo Ya Ya Quiero acabar Ya quiero acabar Eh Quién más Quién más Me falta de saludar Eh Así es Miros Con el cigarro Me quito el hambre Que soy como Las bailarinas Rosita Medrano Bienvenida Cariño Están las madrinitas Medrano aquí Que me son un encanto Muchas gracias a ambas Por estar en esta ocasión Embelleciéndonos Esta emisión Hasta Tienes razón Pero No me gusta el café Descafeinado ¿Qué más me falta? Creo que ya casi A ver A ver Voy rápidamente Dice Hasta Se me antojó la nieve Ay A mí me vuelve loca Las nieves Y las paletas De hielo Ay El color más Se me antojan Y no puedo Inesita Di Bienvenida No te preocupes Cariño Apenas estamos Aquí en la saludación Ay Ya llevo media hora Bueno no Veintitantes minutos Porque Pues me hizo un poquito tarde Pero bueno Aquí estamos Todes Creo que ya Estoy Acabando de saludar A todos Ahora vamos a ver Quienes están conectades Vamos a ver Todas estas personitas Ay ¿Dónde está? Todas estas personitas Son las que están Embelleciendo Esta emisión El día de hoy Y me encanta Y les doy un abrazo Fuerte 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 a todos Y cada uno de ustedes Les quiero Muchas gracias Miren que bonito Miren que hermoso Sus caritas Preciosas Sus iniciales Sus logos Todo lo que suben Sus animalitos Sus mascotitas Les quiero Les quiero Les quiero Les quiero Bueno amigos Pues empecemos Con la información Porque la nota De hoy Del día Fue de que Pues lamentablemente La actriz Lilia Aragón Falleció Esta noticia La dio a conocer La Asociación Nacional De Actores A través de su Página En Instagram Y leo La Asociación Nacional De Actores Lamenta profundamente El fallecimiento De nuestra compañera Lilia Aragón Del Rivero Quien fuera secretaria General De nuestro Sindicato Durante el periodo 2006-2010 Nuestras sinceras Condolencias A sus familiares Y amigos Descanse en paz Diversos medios Han especulado Que tenía Supuesta Que bueno Tenía supuestas Complicaciones Derivadas Por problemas Intestinales Y que puede ser Que ese fue el motivo De su deceso Aunque no se ha confirmado Nada No se ha dado a conocer El motivo Ella vivía en Cuernavaca Y su hijo Pablo Mendizábal Había declarado Que hace algunos meses Que ella se encontraba Muy bien de salud A ella la recordamos Por telenovelas Como Cuna de Lobos Donde interpretó A Rosalía Que es un personaje Inolvidable Estuvo en Rosa Salvaje En Abrázame muy fuerte En Rubí En Entre otras muchas Siendo su última telenovela Vencer el miedo Ella participó En más de 60 telenovelas Y también hizo mucho teatro Ella como leí Bueno como este Como se comentó En el post De la De la ANDA Pues estuvo Al frente Como secretaria general Asimismo No se hicieron esperar La reacción Esperaron Perdón Las reacciones De el mundo Del espectáculo Quienes Pues compartieron En sus redes Esta Su pesar Con respecto De la Del fallecimiento De la actriz Como Raquel Garza Que comentó En su cuenta De Twitter Como ¿Cómo cuesta Despedir a los amigos? Mujer fuerte Aguerrida Apasionada Enamorada De su vocación Dios bendiga Tu camino Gracias maestra Gracias Lilia Aragón Te quiero Por otro lado También Erika Buenfil Comentó En su cuenta De Twitter Descanse En paz Lilia Aragón Alguien Esta señora Que me Esta señora Que me imponía Cada que subía Al escenario Recuerdo Cuando era Mi estreno En monólogos De la vagina Y tenía miedo De leer mal Porque sabía Que me iba a ver Con ojos fulminantes Y terminó Y terminó Abrazándome Hicimos giras Y hasta Compartimos Camerino Asimismo Mauricio Martínez El actor Y cantante Comentó En su cuenta De Twitter También Extraordinaria Actriz Descansa en paz Querida Lilia Un abrazo Hasta el cielo Y mi más sentido Pésame A su familia Y todos sus seres Queridos Vaya que son muchos Fue una mujer Muy querida Buen viaje Hashtag Lilia Aragón Por otro lado La actriz Laura Zapata Espérenme Porque no alcanzo A ver esto Dice Dijo En su cuenta De Instagram Acaba de fallecer La reina Lilia Aragón Te voy a extrañar Siempre Mi amada Amiga Y confidente Desde 1977 Te amo Dios te recibe En su santa gloria Querida Brillante Y amada Amiga A sus siglos A sus hijos Perdón Pablo Eduardo Alejandro Aragón Y Gabriela Pésame Y condolencias Que en paz Descanse Por otro lado Álvaro Cueva El comentarista El comunicólogo Comentó Descanse en paz Lilia Aragón Enorme Queridísima Abrazo con fuerza A su familia A sus amigos Y admiradores Que Dios la tenga En su santa gloria Hashtag Lilia Aragón Por su parte Juan José Origel También comentó Que pena El fallecimiento De la gran actriz Lilia Aragón Con quien tuve Una buena amistad Que en paz Descanse Y bueno Pues lamentablemente Ocurrió esta pérdida Del mundo del espectáculo El día de hoy La señora Lilia Aragón Pues era una de las Máximas villanas De la televisión También Se le conocía Que tenía un carácter Muy fuerte Era de armas Tomar la señora Pero pues es una pena Que otra persona Más del mundo Del espectáculo Se han dado cuenta De que no ha habido Semana Sin que se dé una nota De que alguien Ha fallecido Eso es tremendo Es tremendo Y bueno Por todas partes La flaca Anda con la guadaña Desenvainada Por todas partes No nos da tregua Ya por favor Voy a leer Algunos de sus comentarios No tengo diabetes Tengo un problema De triglicéridos Y no puedo consumir Ningún tipo de carbohidrato Y el azúcar Es un carbohidrato Entonces Salí con el azúcar Muy alta Pero no tengo diabetes Entonces Por eso Tengo una dieta Muy estricta Amiguita David Martínez Saludos Amiguito Bienvenido Muchas gracias ¿Quién más anda acá? Dice la Mateo Soy la 10 Me imagino Que en el En las fotitos Que saqué hace rato ¿Qué están diciendo? A ver aquí Moderadores ¿Podrían sacar A esta persona Que se llama Treinta Meraz Garduño Carlos Si son tan amables? Gracias No es bienvenido Aquí una persona Que habla así tan feo Lau Mateo Gracias Dice Que en paz descanse Lili Aragón Señora actriz Así es Lau Que en paz descanse Dice El querido maestro Chavira Que el jueves Va a ser posolisa En su casa Oh my god Hijo maestro Ya te gustaron Las comidas ¿Verdad? Dice Tu abuela Tere Muy bien Al que bloqueo Gracias No sé quién fue Pero se los agradezco Díganme Díganme quién fue De los moderadores Para ponerle estrellita ¿Quién más anda acá? Dice María Correa Qué barbaridad Se nos están yendo Todas las luminarias De México Así es Analica No comenta Qué triste Sí Dice Mi querida Amiro Cisnes Se les recuerda Quienes asisten Por primera vez A este chat Que es un chat Libre de todo tipo De violencia Gracias Tú muy bien Amiguita Qué buena onda Qué lindes Mis moderadores Del alma Gracias Gracias De verdad Pero vieron Se suscribió al canal Para poder hacer Ese comentario O sea Si no te gusta Bye O sea Ni siquiera te suscribas No vengas aquí Si no te late Pero bueno Ay Cómo hay gente negativa De ese hasta Cheglao Que descanse en paz Lili Aragón Así es Amiguita Ojalá descanse en paz Rosa Medrano comenta Descanse en paz Era una gran actriz La señora Lili Aragón Así es Y se conservaba Muy bien Tiene un ojo muy bonito Es un ojo muy bonito Y pues no parecía Que tenía 82 años No parecía Que tuviera esa edad Pero sí Ya estaba grande Miros comenta Siempre las partidas Son una pena Así es Amigas Siempre duele Cuando una persona Se va Sea quien sea Dice A Cheglao Cómo olvidar En cuna De Rossi Es Que más Dice La Mateo Alejandro Aragón Su hijo es muy guapo Ya le perdí la pista Sí es guapo No sé dónde ande Ay Mi querida Lupita Muchas gracias Cariño Si hiciste algún donativo Muchísimas gracias Todavía no lo puedo revisar Pero mañana te agradezco Como se debe Si es así De cualquier manera Muchísimas gracias Por adelantado Dice a Cheglao Una de lobos Es la telenovela Que más me ha gustado Pues es de las Mejorcitas Una telenovela Mítica En el En el Espectáculo Mexicano Querida Por estar aquí Por ser parte Por ser parte De esta linda Comunidad Muchas gracias Dice Que no vio Hasta Lauma Contesta Hasta Cheglao Que no vio Esa telenovela Pero vivir un poco Y mirada de mujer Son las que más Ay es que esas dos Con la queridísima Angélica Aragón Vivir un poco Me vuelve loca Me vuelve loca Y mirada de mujer También es una gran Telenovela Que pues andaban ahí Queriendo en el canal De Manny Que por favor La vuelvan a poner Mar Luna Bienvenida Muchas gracias Por estar aquí Cariño Gracias querida Miros Por compartir El vínculo Al Paypal Eres un encanto Si esas dos Telenovelas Fueron bien lindas Ya No ya Llegó que a mi Peso mínimo Ya no bajo Más de esto Este Pero bueno Pues es por dieta Es por cuestión Médica No es por gusto Mine Paredes Bienvenida Cariño Muchas gracias Por estar conectada Claro que Si Si Aquí queremos A puro cuaderno Doble raya Y quien no comparte Esta filosofía Pues los invitamos A retirarse Así Decentemente Qué bueno Que no vistas Ay mi querida Lupita Muchísimas gracias Te lo agradezco De verdad Muchas muchas gracias Esta sillita Fue gracias a todas Las personas Que han hecho Un donativo Y se los agradezco Infinitamente Mi espalda Se los agradezco Infinitamente Dice Querida Pellejitos Su nombre ya está Escrito en la historia De la televisión Mexicana Tienes absolutamente Toda la razón Una de las grandísimas Villanas De la televisión Estrella Bienvenida Saluditos para ti También cariño Muchas gracias No te preocupes Pena enfrascarse en eso Ya Para afuera Para afuera Las feas Fue Yanis Ferral Ay mi querida Yanis Gracias Estrellita Para ti Yanis Besos adorada Adelara Bienvenida Cariño Miren Tenemos una nueva Amiguita Gracias por unirte A esta comunidad Ojalá Te agrade El contenido Ojalá Te sientas Bienvenida Porque toda Toda la gente Que está aquí Es gente bien linda Y ya verás Ya verás Muy muy bienvenida Seas Ok Miros Gracias por lo que Mencionas Así es Mine paredes Puro amor y paz Dice la mate Ahorita vuelvo No me tardo No me extraño Ok No te preocupes Analy Provechito Muchas gracias Sí Muy bien Tú Mi Yanis Esa gente No se No se No se debe De estar aquí No debe de haber Feos modos Mi querida Yanis Qué linda Muchas gracias Sí Lupita Te quiero Muchas gracias Por hacer tu generoso Donativo De la cantidad Que fue Gracias Mi querido Tonita Por recordar Ese Eso Aquí Ya están A la Nueva Amiguita Adela Garay Qué buena Onda Tu hija ¿Cómo se Llama tu Hija Lupita Para agradecer También a ella Muchas gracias Gracias David Olivares Dice Aquí solo Gente que Sabe Respetar No queremos Agresiones Así es Amiguito Qué buena Onda O sea Sí somos Mal hablades De pronto Se nos salen Las H y Las R Y pues Ni modo Pero no Ofender Ni tampoco Crear un ambiente De animadversión De violencia Eso no nos interesa O controversia barata Y de pleito De vecindad No nos interesa Le anda recordando Que no se le queme el pozole Claro que sí Maestro Muy bien Muy bien Mi querida Mine Y también Tu maestro Chavira Qué lindo Dice Vero Puebla Se han perdido Muchas estrellas Importables Pero ahora Brillarán en el cielo Así es Amiguita Dice Relojes de colección Lidia Aragón Tuvo un hijo El cual se casó Con Yolanda La exintegrante De Pachit Es verdad El que es actor Que comentaba hace rato Este ¿Quién fue? Ahí se me fue Ahorita la idea Mi querida Coco Cocinando Keto Bienvenida Muchas gracias Amiguita Bueno Pasemos Bueno Dice Analicano Ya no hay grandes actrices Como las de antes Pues ojalá Se preparen más Y yo creo que En teatro Y en cine Salen de pronto Algunas Lo que pasa Que la T Pues Televisas Nos quieren poner Siempre a las mismas actrices Como Lidia Brito Como Marjorie de Sousa Que pues más que Actrices Demuestran otro tipo De talento Más que el histriónico Alex Cross Mijito adorado Bienvenido cariño Gracias por estar conectado Te quiero Te quiero ¿Quién más anda por acá? Ay sí Mi querido Pellejitos Muchas gracias Fue a lo feo Para allá Para allá Que lo malo se pega Como dicen los cubanos Para allá Para allá Que lo malo se pega Ehm 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 Nah Es claro que sí Adela Bienvenidísima Gente linda Como tú Más que bienvenida Y la gente fea Ehm No te preocupes La gente fea se va Ehm Dice Julia Martínez No te preocupes Reina Lo logró La querida Janice Que tiene estrella Que le puso su estrella Que linda Muchas gracias Ay que linda comunidad Ehm Dice Carmen Espinoza Muy pronto Solo espero pincharla En unirme Y que solo aportar Sin tanto rollo Porque estoy muy atrasada En tecnología Mi reina dorada No te preocupes Aquí vamos todos Aprendiendo Poco a poquito Muchas gracias A mi coco Cocinando Queto Ehm 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 Querida Ay Se me fue Aquí Ehm Adela Garay Todavía no monetizo Por eso La única manera De las personas Que quieren hacer un donativo Es a través De Paypal Hasta que ya se empiece La Monetizada Entonces si habrá Ehm Querida 888 Habitación del miedo Bienvenida Cariño Besos para ti Ahora vamos a ver ¿Quién están conectades? Sí De nueva cuenta Miren Todos ustedes Todas ustedes Todas ustedes Están aquí Mmm Mi hermosa comunidad La amo La amo Ay Bueno Eh Pasemos a Nota Resulta Ay Espérenme Me falló Resulta Que Mirpavón Que nació el bebé De Mirpavón Y de Estefania de Aranda Lo cual nos da muchísimo gusto Después recuerden del problema tan fuerte que tuvieron de salud El accidente tan horrible que tuvieron en Houston Cuando iban a bordo de un auto de plataforma De un taxi de plataforma Esto fue el 11 de junio Ya para el viernes pasado Su bebé nació Esto nos llena de alegría Y dieron el siguiente comunicado Mirpavón y Estefania de Aranda se convierten en padres Comunicado de prensa oficial Ciudad de México Ciudad de México a 31 de julio del 2021 Por medio del presente Bueno no sería del 2021 Tiene que ser de 2021 Por medio del presente Y a nombre Y sería la presente Ah bueno no es un comunicado Si es el presente Y a nombre de Mirpavón y Estefania de Aranda Nos complace anunciar el nacimiento de su primogénito Fue la mañana del día de hoy Aproximadamente a las 7.55 de la mañana En la Ciudad de México Por ahora el recién nacido Se encuentra en cuidados prenatales Para estar en observación por los doctores Mientras que Estefania se reporta estable Y está contenta por la llegada del bebé Mir y Estefania agradecen Las innumerables muestras de cariño Por parte de la prensa Y del público en general Tras el accidente automóvilístico Que sufrieron el pasado 11 de julio Tanto mi esposo como yo Estamos muy agradecidos Primeramente con Dios Y con todos ustedes Por esos momentos tan difíciles con nosotros Como los que pasamos Y que ahora formen parte de este milagro de vida Sin duda Todos esos mensajes de apoyo Nos hicieron mucho fuerte Pero salir adelante Mucha fuerza para salir adelante Simplemente gracias Emir Emir quiere compartir con todo su público Y los medios de comunicación El momento que vive Y todos los detalles Será en próximas horas A través de un live Desde sus cuentas oficiales Emir también comentó A esta publicación Me siento muy feliz Y agradecido con Dios Por esta gran bendición Gracias mi gente linda Por estar siempre pendiente De nosotros Bendiciones Por su parte Estefanía de Aranda Publicó en su cuenta De Instagram Lo siguiente Ayer De día 31 de julio A las 7.55 de la mañana Fue el día más feliz de mi vida Llegó nuestro pedacito de amor Emir Pavón Nuestro regalo de Dios Te pedí mi angelito hermoso Desde que era una niña Te soñé tantas veces Y hoy que estás aquí No hay palabras para agradecerle a Dios Por haberme elegido Como tu mamá Bien dicen que cuando Dios hace milagros Los hace completos He aquí la prueba De la grandeza Amor y misericordia De nuestro Señor Sagrado Corazón de Jesús En ti confié Y toda mi vida Seguiré confiando Bendito y alabado Seas Padre mío Y por su parte El día de hoy Emir Pavón subió esta fotografía También en su cuenta de Instagram Porque es el cumpleaños De su papá Humberto Pavón Líder de la banda Él comentó que es su maestro Su ejemplo a seguir Su guía Al que le debe la vida Y todo lo que es El ser humano Más maravilloso Y bueno del mundo Ese es mi padre Dijo Feliz y bendecido Cumpleaños Padre mío Que Dios te dé Principalmente mucha salud Para que puedas disfrutar De tu nieto Que ama tanto Que amas tanto Que Dios le dé Mucha felicidad y paz Todo el tiempo Te amo Padre mío Sin ti no sería Quien soy En lo espiritual Y personal Feliz cumpleaños Pues qué maravilla Que después del suceso Tan lamentable Que atravesaron De haberla pasado En hospitales De no saber Si iba a sobrevivir Qué iba a pasar De las operaciones De los momentos Tan difíciles Que recuerden Que pidieron oración A la gente Qué buena onda Que esta pareja Tan joven Que se ve que se quieren Que están formando Su familia Su primer hogar Estén logrando Salir adelante De esto Y pues ellos Tan creyentes Lo estén Demostrando De esa manera En fin Pati Montiel Bienvenida Cariño Muchas gracias No, no sé Si supe Que no estuvo conectado Ay, es que el fin de semana Me dio Vi un poquito Que estaba ahí Solito Creo que lo dijeron Al principio del programa Porque yo cuando le puse Escuché a Bochinche Decir Que ya había dado El motivo Por el cual no estaba Renécito Y la verdad Se me escapó Pero es que Contraté La plataforma HBO Max Y me dediqué A ver La Veneno La serie de La Veneno En el fin de semana Y no tuve oportunidad De ver nada más Ay, también me aventé Dos películas O tres Como dos Vi una versión europea Que no había visto Del Jardín Secreto Y Ay, estuvo re buena Y la otra que vi Fue La Mujer Maravilla 1984 Que no la había visto Ah, gracias Laumateo Por recordarnos El nombre Del hijo De Lilia Alejandro Aragón Muchas, muchas gracias Ay, muchas gracias Gracias mi reina dorada Por hacerla Suscriptora Miembros Yo todavía no tengo Los miembros Son otra cosa Cuando ya se monetiza Hay quienes se pueden Volver miembros Pagando una membresía Yo eso todavía No llego Abrazos Abrazos mi querida 888 Ay, mi Alexio Sabes que te quiero Bienvenido Las veces que tú quieras Cuando tú puedas Amiguito Sé que has estado Ocupado Pero qué buena onda Que estás aquí Con tu hermosa presencia Dice Carmen Espinosa No sería mala idea Hacer series de ficheras ¿O no? Pues sí Ay, ¿a poco se te corta El audio? ¿Todos escuchan mal? Ay, no me digan eso Espero que escuchen bien Mi querida Silvia Reyes Muchas gracias Ay, mi Tere Vilma Sí, la más hermosa comunidad Sí, Alejandro Aragón Es hijo de De Lili Aragón Ay, ¿cómo creen? Espero que Híjole, no sé Qué pueda hacer esto Eh, creo que ya Regresé a la normalidad ¿No? Espero que sí En fin A ver qué están diciendo Dice Mine Paredes Yupi Después de tantos traumas Con el accidente Sí, amiguita No la pasaron nada Ni qué buena onda Que ya tenga su bebito Que ya está Cumpleaños del papá Bueno, ya están todos Felices y contentos Felices como perdices Como decía uno De mis maestros españoles Felices como perdices Sí, nació el bebé Y sin ninguna complicación Y también la bellísima De Estefania Está muy bien Entonces es Muy buena noticia Así es Nos da harto gusto Que estén bien los tres Así como dice Cécile Que estén Pudiendo salir adelante Con tanto Con tantas cosas Que pasaron Eh Yo, Carmen A mí no me gusta Eso que está mencionando Y pues Ya tiene su hija ¿No? ¿Quién sabe? Eh Eh En fin A ver A ver Bueno Eh Dice la Mateo Amén Sí Ay Dice que no sabe Crazy dice que la sacó El chat Y te volvió a incorporar Haber tenido Eso ya es onda Del chat Del YouTube No tengo yo la culpa No me culpen No sé qué pasó Si les pasa algo así Refresquen y vuelvan a entrar Eh Ah, mira Hasta She nos dice Que se soltó un rumor De que se murió Sara La diseñadora Yo no tenía ni idea No sé No había escuchado Nada al respecto Eh ¿Quién más anda por acá? Eh A ver A ver Dice ¿Cómo le hago para colocar color a mi nombre y citar o robar a las personas? Color no le puedes agregar Eso lo da automáticamente Cuando pones en vez de foto Nada más te pone la inicial Y escoge un color aleatoriamente según sé Y arrobar Eh Nada más pones el símbolo de arroba antes del nombre Y lo escribes tal cual como aparece aquí en el chat Y ya Este Elena Brito Besitos Muchas gracias Pequeño Besitos Abrazos Muchas gracias Eh Así es Hasta She Los miembros nada más cuando ya se monetiza Mientras solamente pueden Suscribirse Y ser amiguitos Aquí en suscripción Eh A ver A ver Eh Cintia Barreto Besitos Bienvenida Muchas gracias Eli Ángel dice ¿Dónde se puede ver el veneno? Repito otra vez Ok En la plataforma de contenido streaming HBO Max Ahí encuentran Es una sola temporada Son como Ocho o diez capítulos Como de una hora cada uno Y está bien buena Ay Está bien fuerte De pronto sí Es como Un poco de sufridera Pero Está muy buena Me gustó bastante Eh Estuvo a la altura De todo lo que Habían dicho De todo lo que había escuchado O sea Buenos comentarios Incluso GG comentó Que le había gustado mucho Que la había visto Y pues ya ¿No? Entonces por eso La vi Finalmente Que tenía yo tantas ganas De verla La vi Muchas gracias Leo Mateo Por lo que mencionas Este Moderadores Les encargo ahí Si entra alguna Que otra Despistada Que no sepa Que aquí Tenemos buena onda Ay Se me anda apagando todo Y que no deben De hacer ese tipo De comentarios O serán Baneadas De este chat Ok Muchas gracias Muchas gracias Mi Tony Ay Ok A ver Marita Ahorita mismo Te ponemos como moderadora Déjame ver Dónde te encuentro Porque acá Se lo tengo que hacer En otro chat Uy no Híjole Marita No puedo Se me atoró esto Este Más adelante Te pongo Marita Leticia García Bienvenida Cariño Dice Hola Frevilla Aquí presente Escuchándote En el límite Si se escucha bien Habla mucho Para terminar mi rutina Ok amiguita Mi querida María de los ángeles Fritz Bienvenida Hoy es tu santo Hoy es día De la virgen De nuestra señora De los ángeles Entonces felicidades Para ti Querida María de los ángeles Para mi mami Y para María de los ángeles Morales Que siempre andan Por acá Se les quiere Muchas felicidades En su santo ¿A poco se me quedo Congelado? Ay A ver A ver De pronto Esto ya anda Medio raro Pero no sé Por qué No sé por qué Mi querida Sara Montiel Bienvenida Muchas gracias Por estar aquí Espero que regrese La transmisión A la normal Me dicen Por favor Si ven Y me escuchan Bien Ay Dice Dice Maravilla Tarde Pero segura Buenas noches Y feliz Inicio de semana Bendiciones infinitas Igualmente Para ti Querida Sarita Luis Esaú Esquivel Bienvenido Amiguito Dice Ve la serie De Mare Nostrum En HBO Está muy buena Mare Easttown Ok Mayor Mayor Of Easttown Ok La voy a buscar Amigo Muchas gracias Por la recomendación Ay amiguis A ver Espero que ya Me estén Escuchando Un poquito Mejor A ver Uno Dos Tres Cuatro Pues Que yo sepa No No sé Que será Ay amiguis Espero que se solucione Está un poquito caliente Mi compu Gracias Gracias Dice El motor No Y fueron felices Si comieron perdices Es que yo lo he oído De dos maneras Ni un profesor español Así que no Fueron felices Como perdices Ok Pero si es Comieron Ah Y lo lamento Espero que se regularice Esta emisión A ver A ver Todavía Híjoles Creo que voy a tener Que terminar Esta emisión Aquí Porque no me va a dar Oportunidad De continuar Ok Si leo sus comentarios De que no me estoy Bien Ay que pena Gracias Bienvenida Híjole Qué mala onda ¿Por qué ¿Por qué Ahora el audio? A ver A ver A ver No Creo que voy a tener Que terminar Esta emisión El día de hoy Porque ya No dio Para más Ah ya quedó Ojalá A ver Díganme Es que no veo No veo No veo No veo Creo que no Voy a tener Que terminar Esta emisión Problemas técnicos Lamento mucho esto Espero Poder el día de mañana Estar con todos Todas y todos Ustedes De nueva cuenta Y con una mejor Mucho esto Pero creo que No estoy Viéndome bien Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Hasta mañana Muchas gracias A todos y todas Lo lamento De verdad A ver No A ver Díganme Si se ve O no Ah ya no sé Yo veo aquí Diferido No sé Si se esté viendo Bien o no A ver A ver Ay amiguitis Me da mucha pena Pero pues Si no me ven bien Ya me salió Aquí un error No sé 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 me pausa y mi voz me escucha, pero así no se vale ok, ya abogado Mendoza ok, ya que será tengo todo bien conectado no, así no se puede, mañana les pongo las demás notas que me faltaron el día de hoy muchas gracias, lo lamento a ver, dicen que si me ven y si me escuchan yo lo veo medio raro en la televisión sí, mejor lo dejamos aquí y mañana les prometo venir con mejor emigrán trataré de que esto esté mejor, voy a ver si es algo que puedo solucionar se los agradezco infinitamente, lo lamento mucho que tengan una muy bonita noche, muchas gracias por haber estado en el show de Fredilla Maravilla les quiero, les amo, muchas muchas gracias hasta mañana